Oye amigos, me he levantado, bueno no sé cómo me he levantado, pero no muy bien desde luego, porque en pleno 2024 me ha apetecido volver a W2K20, el peor videojuego de la saga 2K y seguramente uno de los peores en la historia de los videojuegos de wrestling. Vamos a ver qué tal está el juego en pleno 2024, ya os aseguro que os vais a echar unas risas y me gustaría que si os mola el video lo apoyéis suscribiéndoos al canal, activando la campanita de notificaciones y rompiendo el botón de like. Y sin más panitas, vamos a volver a W2K20 en pleno 2024, Yoshi Robert, let's go. Vale, pues vamos a entrar amigos, un momento que como decía, no pensaba que ocurriría jamás, eh, volver a esta basura. Hostia, es que ya estoy viendo el video de fondo de Becky Lynch, ya cuando salió este trailer que está en el menú, ya nos empezamos a asustar, eh, ya esto pintado un poquito, un poquito regulín. A ver qué campeones tengo asignados, ya listo campeón crucero, hostia que época tú de mis, y Shane McMahon, Asuka, Ronda Rousey, Rusev. Vamos a ver qué creaciones tengo descargadas, vamos a ir a creaciones, eh, Superstar, editar, a ver qué cositas tengo por aquí. Regreso al GOTY, sí, al GOTY, al GOTY te voy a decir yo lo que es el GOTY este juego. Blackie Jr., mítico, Bluestar, la puta madre, Brock Lesnar, granjero cuando regresó, esto debe ser de cuando regresó en SummerSlam, ¿verdad? Cain Velázquez, bueno, Carmelo Hayes, Carmelo Hayes ya sonaba en este entonces, Damien Press, Dominic Misterio que no estaba en el juego, creo recordar. Edge, actualizado de cuando volvió, es que este juego pilló, pilló finales de 2019, pilló 2020, pilló 2021 entero, o sea, hemos aguantado más de dos años esta basura, eh. Atuendo de Sasa, atuendos por aquí, Johnny Knoxville, Leo Rush, Matt Camos, horrible el cabrón, Mansur está muy clavado, sinceramente. Ilja Dragunov con los chops marcados, eh, la puta madre. MVP más cuadra con Sugus, está Celina Vega, ahora dudo si es un atuendo o... yo creo que es un atuendo, eh, pero es que se ve la cara espantosa, la verdad. Rich Holland, Rick Bugs, bueno, aquí hay Rolls, Ogames, bueno, esto es increíble, eh. Roman Reigns, versión Jefe Tribal, tremenda basura, la verdad, algunas creaciones, eh. Hostia, los dos K Originals, espérate, 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 me los llegué a pasar todos, lo pongo un poco en duda, eh, los últimos. Vaya, yo creo que esto no me lo he pasado ni de coña, eh. Mira, este no me lo he pasado, este no me lo he pasado, este sí, porque te daba de fin, es que yo creo que no me he pasado, es que... Creo que no me he pasado la inmensa mayoría, eh. Igualmente las recompensas las tengo, ¿no? Creo que me pasé la mayoría que daban, eh, algún atuendo, algún luchador y tal, pero obviamente lo más, lo más decento, o sea, ¿para qué quiero yo una puta calabaza? Quiero decir, recuerdo que había un combate, este, este combate, mira, vamos a entrar, juraría que era este, Finn Balor contra Rowan y Harper, ¿alguien se acuerda? Vamos a, vamos a recordar esta pelea. ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí! Esto es increíble, tío. Las cosas no cambian, eh, cabrón. Las cosas no cambian. Yo de verdad que estaba 100% seguro que no me iba a salir ningún bug, eh. Bueno, mejor dicho, que no se me iba a cerrar el juego, un bug sí, pero que no se me iba a cerrar el juego. Estamos a 4 de junio, cuando estoy jugando esto, de 2024, el juego salió a finales de 2019. Pensaba, era tan iluso de pensar que lo habían arreglado en estos años, eh. Ahora es cuando me lo pasa la primera, que sinceramente creo que no, pero recuerdo que esto me jodió, me jodió lo más grande, eh. O sea, no solo tengo que ganar un Handicap Tornado, sino que tengo que ir siguiendo los objetivos que marca ahí arriba, eh. Este fue el primer juego donde cambiaron los botones de manera radical. Es que este juego lo tenía todo, pero lo tenía todo para mal, eh. Porque hicieron unos cambios de controles que nadie, literalmente, nadie, ni siquiera los de propio 2K, habían pedido. Y te meten el reversal con el triángulo, el remate con cuadrado más X. Cuando de toda la puta vida en estos juegos el triángulo ha sido el botón del remate. A ver, te respetan un poco, ¿vale? No van los dos excesivamente a saco, pero bueno, hacer un poquito de sándwich, eh. Vale, primer objetivo completado. ¿Por qué me meto yo en estos líos? A fin valores pabila, tío. Ya tengo a los dos aquí dando... Mira, se han pegado entre ellos. Me cago en la puta. El concepto de los 2K Originals pagas por contenido jugable bien. La ejecución, espantosa. Venga, otro completado. El público de Arabia, eh. Literalmente el público es el de los primeros shows de Arabia. Pero déjame, puto calvo de mierda. Mira, 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 mira cómo se queda enganchado. Es increíble, tío. No sé por qué lo recordaba yo más difícil este combate. A lo mejor era un puto manco de mierda, eh. Pero vamos, yo este combate lo recuerdo de querer hacerle una espira a la ventana. Lo del público de Arabia me ha matado, eh. ¡Hostia puta! ¡Qué kick out, no cabrón! A ver, como me haga hacer 4 objetivos más, abandono. Quiero decir, quiero probar otras cosas. Como me esquive... ¡Perfecto! Este es el dos carinas. A tomar por culo, hombre, qué pesado. Ahora voy a dejar el mando, voy a pensar un momento. ¿En qué momento creyeron que esto era una buena idea? O sea, ¿en qué momento en una reunión, imaginamos una mesa larga llena de sillas y directivos, dijeron, vamos a sacar a este tío con el flequillo largo y bigote y nos vamos a hartar a billetes? Es que no entiendo en qué momento creyeron que era buena idea, eh. O sea, ¿por qué estas fumadas? Ese no es el putísimo Tyler Breeze. Efectivamente. Dosca central que había aquí. El showkiss, que es el único showkiss que no ha acabado. Pero es que petaba siempre, tío. Es que infumable. Y las torres, que estaba la torre de la carrera de Roman Reigns, que era una mierda. Hice el primer combate. Vi que eran todas en la misma arena, con el mismo atuendo. Digo, ¿qué es esta basura? Gente que diga, ¡hombre! Arilla de Aibari, como tú por aquí, mi rey. ¿El Boogeyman estaba? Esto es una creación, ¿no? ¿Estaba el Boogeyman? Yo creo que esto es una creación. Es que no lo diferencia, la verdad. Brian Kendrick, mitiquísimo. Me parece la misma plantilla, ¿eh? Solo le han cambiado la barba de lado, ¿eh? Y le han puesto tatuajes y le han quitado pelo. Es increíble. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta basura? No veo nada. Ah, ¿qué es de Yusso? Bueno, increíble, ¿eh? Me cago en mi puta madre, tío. Tengo la columna aquí y no veo nada. ¿Qué es esta aberración? Hola, que no veo nada. Puedes imaginarme lo que está pasando, ¿eh? Un poquito más. Cámara. Cámara. Cámara para la derecha. No veo nada, tío. ¿Qué tal, hombre? No me han dejado ni ver la entrada de Jeff Hardy, tío. Yo le tengo un recuerdo de que la dificultad era extremadamente fácil. Vamos a ver si estoy en lo cierto o no. De momento me he esquivado más de lo que pensaba. Es que lo recuerdo como trifácil. A ver, no tiene que ver al rendimiento de las primeras semanas, ¿eh? Que esto iba petadísimo. Iba como el 2K18 de la Switch. Mira, esquiva, esquiva. Bueno, vale. Es que, de verdad, tengo un recuerdo de que no esquiva literalmente nada. Eh, no hay nada abajo, ¿no? ¿Estaba la mesa ahí? No. En la rueda no tendría que aparecer un objeto aquí abajo. Yo la verdad que duré bastante en este juego. Quiero decir, 380 horas, ¿eh? La gente muy rápido se pasó al 2K19, pero yo intenté aguantar. Pero es que... Es que no había por dónde cogerlo, la verdad. Comimiento personal. Cuadrado más X, que me parece una aberración. ¿Se ve la sangre? No se le ve la sangre, ¿no? Eh... Vamos. Acércate. Ah, mira la sangre. Sí que se ve la sangre, sí. Vamos a... Vamos a acabar esto. Maravilloso. Coño, ya han pasado 30 segundos. Quiere entrar a Lester Black. Vamos a hacer una Battle Royale de creaciones luego. Con 8 creaciones ahí todos metidos. ¿Qué pasa, Lars Sullivan? Venga, un abrazo. Meek. Adam Cole. Ah, no. Velvet in Dream. Estoy ciego. Déjame. Infeliz. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Cuando veía lo del segundo reversal, ¿eh? Que salía naranja y creo que lo dejabas en negativo si lo acertabas. Este minijuego del pin lo puedo fallar en cualquier momento, ¿eh? Por cierto. Hostia. No hace la animación de caer encima de Lester Black, tío. Como si Lester Black fuese un tronco ahí caído. Va como pastoso. Va como lento todo. Yo la final la tengo que ganar. R2 círculo, ¿eh? Es que qué controles más complicados, ¿eh? Y en teoría estos controles se hicieron para todo lo contrario. O sea, el objetivo de este cambio de controles es que fuese más asequible para los nuevos jugadores que no estaban acostumbrados a estos juegos. Pero no tiene ningún tipo de sentido. O sea, son muy complejos. No ha habido ni una vez, ni una sola vez que haya estado en peligro de ser eliminado, ¿eh, chicos? Es muy easy. Espérate que por hablar, ¿eh? No. Oh, esto es infumable. Quiero acabar. ¡Bien! Nunca falla. Gracias. El paquetito fin y ser de tal, hombre, por supuesto. Ahí está. Los gráficos de Play 2. O sea, mira a los Sullivan observando ahí. Está mirando el culito a Easy Three, ¿eh? ¡Qué perro! ¿Cómo le cuesta cargar el combate? Y eso que no le he metido la arena creada, es verdad. Voy a ser instantáneamente eliminado por mi otro yo. Por mi alter ego. Yo creo que no va a petar. ¡Hostia, homos, tío! ¿Te has hecho la de Santino Marela, cabrón? O sea, los gráficos cada vez que lo veo son peores, ¿eh? Y de las creaciones ni te cuento. ¡No! ¡Hostia, tú! He durado cero coma literal, ¿eh? Pero es que no me salía el triángulo para esquivar el ataque en carrera. Pues nada, oye. Mira, ya ha caído otro. Caín Válezquez. Caín Válezquez, tío. Me parto los cojones. Pues yo que sé, vamos a expectar a ver quién gana, ¿no? Ya que estamos. Este juego ahora mismo no tiene tantas carencias técnicas como cuando salió, obviamente. Pero sigue siendo el peor 2K con mucha diferencia. Y seguramente el peor juego de WWE, de los que yo he probado el peor, obviamente. ¡Sí! Bueno, gano el jefe tribal. Me sirve, me sirve, me sirve. Vale, pues yo una vez hecho esto, creo que puedo ir aquí y puedo eliminarlo, ¿no? No creo que vaya a volver en los próximos 55 años este juego. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Dejadme en comentarios cuál queréis que sea el siguiente videojuego de wrestling que queréis que traiga al canal. Y también os voy a pedir que si os ha gustado este vídeo, lo apoyéis suscribiéndoos, activando la campanita de notificaciones y dejando un fuerte like al vídeo. Yo no me voy a marchar sin mandar antes un saludete a 5 miembros del canal. Hoy saludamos a Unawer Burrito, a Great Edits, a Jordi Ruiz, a Juan Cruz y a Millennial. ¡Mucha gracias, chicos! Si queréis un saludete en el siguiente vídeo del canal y participar cada mes en un sorteazo como este, solo tenéis que uniros a cualquier nivel de la membresía. Si os ha gustado este vídeo de 2K20, os dejo por aquí un gameplay que subí recientemente al canal y que estoy seguro de que os va a encantar, panitas. Y muy importante, chicos, que antes de iros del vídeo os suscribáis al canal para enteraros de cuándo subo nuevo contenido. Y sin más, señores, que tengáis un muy buen día, yo os mando un saludete y adiós.